Son las siete de la mañana, cuarenta y un minutos, estamos aquí en la nuestra sección La Clave Política hablando con candidatos a las diferentes corporaciones públicas que se eligen este veintinueve de octubre del año dos mil veintitrés. Ya está en nuestra mesa de trabajo Legis Parales, candidata del Partido Político Centro Democrático con el número dos, candidata al Consejo del Municipio de Arauca. Legis, muy buenos días y gracias por aceptar la invitación y la pregunta es ¿Quién es Legis Parales y por qué decide aspirar al Consejo Municipal de Arauca? Muy buenos días, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Legis Parales es una mujer netamente araucana, provengo de las dos familias más grandes quizás que tienen en el municipio Cuenza Parales. Milena decide incursionar en el mundo de la política cansada de empujar otros barcos. Yo siempre fui líder en otras campañas y hace cuatro años dije no, yo quiero hacerlo porque pues muchas veces uno se decepciona y lo intentamos. Aspiré como edil por la Comuna 4, fui electa, vengo haciendo un trabajo comunitario, un trabajo social que hoy en día pues me ha permitido que el trabajo sea más fácil en mi camino al Consejo y pues creo que la motivación es el cansancio de siempre lo mismo, ¿no? De empujar y empujar y que las cosas sigan igual. Se cansaron ya, muchos líderes comunales se cansaron de empujar a estas personas porque hemos observado que muchos ediles, también presidentes juntas, aspiran al Consejo porque o sea, las personas que ustedes empujan no cumplen cuando están allí. Sí, señora, así es. Mientras estamos en campaña y lo dije en el Senado de la República hace apenas unos días y lo he dicho siempre que puedo, se lo digo a los líderes grandes que tienen municipios, pues mientras están en campaña nos llenamos de ese amor y de ese fervor, de esa pasión y decimos los ediles y los presidentes de junta son las bases de la política, pero resulta que las bases se hacen invisibles al momento en que ellos están allá porque no recibimos ningún apoyo. Bueno, Milena, usted aspira al Consejo, ¿tiene ya alguna proyección, algún proyecto que diga, Milena, me la voy a jugar en el Consejo con este proyecto que va a beneficiar al municipio de Aragón? Sí, señor. Siempre mis banderas han sido las mujeres. Fui madre soltera durante algún tiempo y conozco de primera mano las dificultades que pasamos. Por eso le apunto al emprendimiento y soy muy curiosa y yo siempre trato de ver los perfiles de las personas que también están aspirando al Consejo. Veo que muchos le apuntan a eso, al emprendimiento, pero Milena Parales no se mete en esto del emprendimiento solo ahorita en campaña. Yo soy emprendedora de siempre. Soy manualista, trabajo con Fomi, Contre Porcelanicron, decoro fiestas, bueno, infinidad de cosas y últimamente creé una marca de productos de aseo y de uso personal que se llama Cayena Artesanal. Entonces, a eso le estoy apuntando. Le estoy apuntando a que las mujeres trabajemos desde la casa porque eso nos permite tener una mejor crianza con nuestros hijos, ser madres presentes. Siempre he sido defensora de la familia. Entonces, a eso le apunto. ¿Por qué dejar esta parte de empresaria o pequeña empresaria para meterse a la política? Bueno, parecería ilógico, pero considero que tengo una gran responsabilidad con mi municipio en qué sentido, que empujé tantos carros que se quedaron varados a media marcha, que quiero demostrar, y es mi gran propósito, si Dios y la gente me lo permite, demostrarle al pueblo de Arauca que desde la política se pueden hacer muchísimas cosas, que lo que pasa es que nos falta voluntad, y cuando no hay voluntad no hay nada. Pero yo siendo Edil he podido gestionar muchísimas cosas sin ganarme un solo centavo, y he podido hacer cosas. Entonces, como políticos grandes que tienen un sueldo, que tienen una credencial de pronto que los respalda con más poderío a nivel nacional, y no lo hacen, y lo pude hacer yo, creo que soy una más del común. Entonces, eso le quiero demostrar a mi pueblo, que uno puede hacer muchísimas cosas. Uno de los grandes problemas que se han presentado en el Consejo son esos grupos de mayoría, de minoría, que comiencen a ponerle palos a la rueda de la administración. ¿Usted va a llegar a trabajar? ¿O de pronto primero no? ¿Vamos a conformar grupo de mayoría o minoría? ¿O cómo va a llegar allá? ¿Independiente? Sí, señor. Considero que cuando uno ama lo que hace y ama a su pueblo, a su gente, y ha tenido que vivir con ellos de primera mano las necesidades, porque parece mentiras, pero en Arauca hay muchísimas necesidades. No puedes llegar a convertirse en una piedra en el zapato para ningún alcalde. Sea cual sea el alcalde, yo siempre voy a estar de la mano de mi comunidad. Los proyectos que vayan en beneficio de mi comunidad los defenderé. Los que no, se lo haré saber al alcalde en su debido momento, pero sin llegar de pronto a convertirme en esa piedra en el zapato, porque a quién perjudicamos a la comunidad en general. Bueno, Milena Parales, candidata al Consejo del Municipio de Arauca. ¿Preocupaciones que, y más que usted lo conoce, porque es líder comunal, que le genera a usted en estos momentos en el municipio de Arauca? ¿Cuáles son las preocupaciones que diga, voy a llegar al Consejo y lo primero que me va a poner a la tarea es esto? Bueno, considero que la preocupación más grande que tiene la comunidad es ese hospital. ¿El hospital? Sí, señor. El hospital. Creo que debemos unirnos en pro todos, no solamente los políticos, porque considero que también a veces hace parte de la solución la misma comunidad. Me preocupa el hospital, me preocupa la alta tasa de desempleo que tenemos dentro del municipio, la drogadicción es otro problema terrible que está agobiando a las familias, y la violencia intrafamiliar, la violencia, el feminicidio, que en Arauca nadie le pone cuidado a eso, pero que es un enemigo silencioso que cada vez se hace más grande. Y otro de los grandes problemas es salud mental, los suicidios. Sí, sí, señor. Mire, usted no me lo está preguntando, pero yo atiendo muchos casos en mi celular. Muchas mujeres me llaman a pedirme ayuda. A veces siento que me sobrecargo y también entro. He sido depresiva, he tratado con esa enfermedad durante mucho tiempo. Fui una mujer violentada en el pasado, fui maltratada física y psicológicamente, pero por eso estoy aquí hoy, porque quiero demostrarle a las mujeres que nadie nos puede cortar las alas, que nosotros tenemos las llaves de esa jaula y podemos salir adelante en el momento que tomemos la decisión y nos empoderemos. Yo quiero ser ejemplo para todas aquellas que hoy me escuchan. Milena, Centro Democrático no tiene candidato a la alcaldía. No. ¿Ya los dejaron en libertad o qué decisión han tomado ustedes? Sí, señor, nos dieron esa libertad de escoger con quién irnos. ¿Y ya tiene candidato? Sí, señor. ¿Lo podemos saber? Sí, señor, se llama Andrés Padilla. Ah, bueno, ahí está. ¿A la gobernación? A Manuelito. Porque tienen candidato a la gobernación. Milena, la verdad, pues, felicitaciones por dar ese paso al Consejo Municipal de Arauca y que ojalá, pues, este 29 de octubre, pues, se le cumpla este deseo o esta propuesta política que usted tiene para el municipio de Arauca. Muchísimas gracias, de verdad, muy agradecida por la invitación, por este espacio. Dios los bendiga, a mi gente de Arauca, a invitarlos este 29 de octubre a marcar dos de Centro Democrático. Si tal vez yo no soy de su agrado, hay una amplia hoja de vida. Somos 15 candidatos, escojan dentro de ese ramillete. Ramillete, invitarlos a votar por las mujeres, soy muy amiga de Leo y somos familia. Démosle la oportunidad a gente nueva, démosle la oportunidad a las mujeres, porque creo que el Consejo necesita sensibilidad y necesita empatía. Y usted dice que este periodo no tuvo ninguna mujer como Consejal, sino que entró por la renuncia de un Consejal, ¿no? Sí, señor, la señora Olga. ¿Y será que estas elecciones sí van a apoderar a las mujeres del Consejo? Yo creo que sí. Estoy siendo muy optimista, yo creo que sí. Ay, la política tiene que ser así. Ahí está, bueno, Milena Parales, candidata al Consejo del Municipio de Arauca, hablando a esta hora en nuestra sección La Clave Política. Vamos a una pausa y ya regresamos para finalizar nuestra sección La Clave Política. Gracias.